Música Continuamos con Testigo Direct Montar en cuatrimoto es un placer en la playa o en el bosque pero hacer saltos de hasta 22 metros de altura y piruetas de alto riesgo en una máquina de estas no lo hace cualquiera Nuestro cronista urbano Cristian Suárez encontró al pionero del freestyle aquí en Colombia No, antes de montarse pues tiene uno las ganas de iniciar pero apenas se sube es como si le inyectaran el 100% de energía se le olvida todo lo que está haciendo y quiere explotar al máximo su motor hacer todo lo que pueda encima de ese rato Sin limitación alguna experimentando altas dosis de adrenalina y con el propósito de superar cualquier obstáculo en su camino Andrés Mejías ha convertido en el mejor piloto de cuatrimotos del país Poder integrar un motor con cuatro ruedas y que tú puedas hacer algo super extremo recorrer los caminos más diversos y por senderos, por donde pasa un caballo por donde pasa una persona poder meter un cuatrimoto Y es precisamente lo que hace de este deporte a motor una experiencia única e inolvidable en donde la naturaleza la velocidad y el poder de una máquina se combinan para los amantes de lo extremo Yo no tenía idea que uno podía sudar tanto porque uno dice ah no, es que es un deporte de motor pero es que son deportes que tienen una gran demanda de físico o sea, uno necesita estar muy bien de físico pues uno quema mucha energía quema mucha adrenalina el estrés también de estar haciendo las cosas entonces es un deporte como cualquier otro como el atletismo también uno está sudando y está sudando y está quemando grasa increíblemente a pesar de que está con un motor Las cuatrimotos son vehículos muy especiales potencia, actividad y resistencia Son algunas de las principales cualidades de estas máquinas que sortean cualquier tipo de terreno desde arena, rocas y empinado sendero Rompe ramas, pero va para arriba nunca tiene que retroceder sino siempre lograr el final del camino la cima, la montaña lograr hacer todas esas aventuras Sin embargo, lo que hace especial a este aventurero en este deporte es su habilidad en el freestyle una de las modalidades más peligrosas El freestyle sí arriesga la vida totalmente o sea, ahí te estás lanzando al abismo y no cualquiera también lo puede practicar Me gustaría de hecho poder llegar a hacer freestyle sería muy bacano poder llegar a empezar a brincar y hacer trucos en el aire y todo eso es como lo que más me llama la atención saltar y saltar de 14 a 22 metros haciendo trucos en el aire eso me parece increíble Increíble pero con bastante riesgo por ello requiere medidas de seguridad de extremas Cualquier caída podría resultar en desgracia Se ve como muy loco pero también hay que hacerlo con mucha responsabilidad es un deporte extremo, es un deporte de riesgo entonces uno tiene que tener las botas, las rodilleras, los guantes y el casco Pero además la precisión juega un papel determinante a la hora de hacer un salto de altura En estos casos no hay cabida para errores Bueno, para las cámaras de testigo directo voy a hacer este salto se lo voy a hacer con toda la emoción el mejor salto del mundo entonces para que me sigan Hablamos En la recta, antes de saltar vas pensando que te puedes caer y que te vas a matar Encima de la rampa, acelerar para saber dónde va a caer En el aire, vas pensando qué me va a encontrar, cómo va a caer Ese mismo gusto y pasión lo llevó a construir la pista todoterreno track que se convirtió en el estímulo para muchos que quieren seguirle los pasos Super estricto Me cogió así como capitán, como si fuera un capitán y me puso a hacer de todos los trucos uno tras otro, uno tras otro y el detrás pullándome así pero entonces es super bueno porque es la mejor forma que uno puede aprender las cosas y pulirse mejor Sí, este deportista además de ser el mejor en lo que hace no siente recelo a la hora de enseñar el dominio de una cuatrimoto Aquí hay muchas personas que han venido hay un talento muy bueno en Colombia pero ellos quieren llegar y saltar de una acá con la rampa pero la rampa a mí me costó esfuerzo el recibidor me costó y ellos quieren llegar y saltar sin que les haya costado ningún esfuerzo y hay que hacer la escalera desde abajo, desde el piso desde venir echar asadón, coger la pala acomodar la rampa, medir y ahí sí saltan Siempre ir paso a paso puede estar uno protegido hasta los dientes pero si todavía no sabe manejar la moto y se manda un salto de 22 metros pues se va a golpear muy duro Paso lento pero seguro es la consigna de estos aventureros que abren sus puertas para quienes los motores y la naturaleza forman parte de sus intereses Queremos tener los bikers, las bicicletas también tenemos la segunda piscina de espumas, rampas de freestyle tenemos cuatro motos para alquilar, motos para alquilar, hay instructores los mejores pilotos de Colombia vienen acá, están entrenando en la pista invito a todo el mundo que se meta a la página www.todoterrenotrack.com.co Adrenalina, libertad y disciplina son las palabras que enmarcan este deporte que se posiciona como la práctica de moda en las montañas de nuestro país Desde Tocancipá, Cristian Suárez, Testigo Directo Bueno y de esta manera hemos llegado al final a todos ustedes, gracias por su sintonía si quieren ver estos y otros reportajes lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo Síganos a través de Facebook y Twitter Síganos a través de Facebook y Twitter Baja Gracias.